Elisa Robles, 36 años. Viene a mi mente entre muchísimos los nombres de Lucía Pérez, Ángeles Rausso, Chiara Páez, Dayana García, Soledad Bagna, Lucía Yaconi, Nora Dalmaso, Ximena Hernández, Soledad Morales, Melina Romero, Anaí Benítez, mi propia hija, Lola, Luna, necesario declarar emergencia en femicidio, que el femicidio no sea más indiferente. Gracias, Adriana Belmonte. Graciela Flores, 44 años. ¡Ni una más! Alicia Moreno, 72 años. ¡Ni una más! Esther Mamani Canaviri, 35 años. ¡Ni una más!